Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy 11 de agosto. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el emocional para esta mañana que lleva por título Él cuidará de ti. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Salmos 55-22. Confía al Señor todas tus preocupaciones porque Él cuidará de ti. Bobby McFerrin, el compositor de Don't Worry, Be Happy. No te preocupes, sé feliz. Una de las canciones más populares del mundo. Escribió en la primera estrofa de la misma. En la vida, todos tenemos problemas y cuando te preocupas, los multiplicas. Y luego repite la frase. Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. ¿Es cierto lo dicho por McFerrin? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo no tengo problemas? ¿Y quién puede negar que, por el simple hecho de preocuparnos, no desaparecen? Todos de una manera u otra, experimentamos cierto nivel de situaciones preocupantes. Un familiar enfermo, la falta de dinero para llegar al fin de mes, la pérdida del trabajo. ¿Será posible que dejemos de preocuparnos y que seamos completamente felices? He citado esa popular canción para que recordemos que dos mil años antes de que McFerrin popularizara ese concepto, Jesús ya se le había adelantado en su más popular aún, Sermón del Monte. En Mateo 6, 25 al 34, Jesús dijo tres veces, no se preocupen. Jesús nos exhorta a no preocuparnos por lo que hemos de comer o beber, ni por lo que hemos de vestir, y mucho menos por lo que ha de suceder en el futuro. En lugar de estresarnos por estas cosas, Jesús nos dice, pongan toda su atención en el reino de los cielos. Mateo 6, 33. O como dice la nueva versión internacional, busquen primeramente el reino de Dios. Es decir, en lugar de ahogarnos en el mar de ansiedad, nuestro principal deber es darle a Dios el primer lugar en la vida. Eso implica que tenemos que independizarnos más de lo terrenal y depender más de lo celestial. Si lo hacemos, podemos estar seguros de que tendremos todo lo que realmente necesitamos para nuestra plena felicidad. El Señor es el mejor de todos los psicólogos. Sabe que la preocupación tiene el infernal poder de vaciar de todo y llenarnos de vacío. El mensaje de Dios para cada uno de nosotros en este día es, no te preocupes, sé feliz. Su promesa es, confía en el Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Salmos 55, 22. ¿Qué cosas son las que dibujan ojeras de preocupación en tu rostro? Confíaselas al Señor. El mejor antídoto para tus preocupaciones es confiar plenamente en Dios. Ya lo dijo el profeta. Tú guardarás en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Isaías 26, 3. Deseo que el Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.